hola un saludo a todos los amigos de net espectáculos hoy vamos a platicar con una pareja que dio mucho de que hablar durante su estancia su estadía en esta temporada de inseparables y aunque fue un corto su tiempo en este programa pero pues la verdad es que vimos que se divirtieron bastantes ellos son lilly brillante y su esposo yo y sapico buenos días buenos bienvenidos hola muy bien encantados de saludarte a ti y a toda la gente linda un saludo aquí desde la frontera de ciudad juárez de manera virtual así es un saludo para ustedes también con mucho cariño mira que he estado varias veces en ciudad juárez y que le tengo gran cariño porque tengo mis anécdotas de jovencita por allá muy bien pues ya después no las contarás con mucho gusto oye el hecho y pues como fue como primero que nada como decidieron este entrar a este pues este programa tan tan divertido y tan tan polémico no sí realmente cuando nos nos invitaron cuando me hace la llamada claudia obregón de televisa y me lo plantea yo no había visto mucho del programa sólo algunas partes cuando juliana peniche parejita que son amigos de nosotros nos dijeron que estaban empezamos a ver y era como nuestra referencia por supuesto que nos gustaba y cuando me llamaron le dije a chui es que es un proyecto bonito es familiares de pareja vamos a poder estar juntos compartir un poco de lo que es mi trabajo contigo y lo pensamos algunos días si nos costó trabajo la decisión y les debemos ser muy honestos sobre todo a mí porque me dijeron que no tendría comunicación con nuestro hijo chui de alguna manera cuando se va para asturias pues estaba acostumbrado quizá a esos tiempos de no vernos pero sí hablarnos por teléfono la diferencia aquí es que ni siquiera llamada telefónica ni una de una videollamada con nuestro hijo y era lo que más nos hizo pensar pero al final yo le dije chui sabes que me encantaría estar en el proyecto creo que me vendría muy bien también como exposición y para darle un seguimiento a mi carrera y seguir en el vigente que la gente se acuerde de mí obviamente y así lo platiqué y me dijo cariño déjame valorar unos días y después darán la respuesta fue no dije que no amigo no me veía yo en este mundo o sea tan sobreexpuesto mediáticamente estoy muy a gusto a la sombra de de lily siempre es la compañía a los sitios a los eventos veo cómo funciona y todo eso pero yo nunca me vi dentro de hecho hice una lista de pros y de contras tenía 15 argumentos en contra y sólo uno a favor que quería que fuera y al final pues fue lo que prevaleció yo la vi a ella ilusionada vi un capítulo del final el final de la segunda edición porque nos avisaron a todas las parejas prácticamente sería probablemente para que no nos conociéramos no ir a tiempo a establecer de comunicaciones o estrategias comunes o tal y la verdad es que no me parecía la gente tan competitiva como ésta pero aquí amigo el más tonto hacía relojes que te llegó en las parejas venían de otro reality sabían perfectamente a que venían y nosotros pues yo qué quieres que te diga quizás las únicas la única pareja similar a nosotros eran precisamente con los que fuimos a la eliminatoria que son jorge y xoraida y que son dos gente de poseer también es empresario y ya se dedica al medio es atriz que tenemos hacemos deporte de los cuatro pero pero más bien sedentario nosotros hacemos corremos subimos cerros por aquí por cuautla por playa capán por morelos en general no y bueno si es deporte pero no como los otros que venían demasiado entrenados entonces pasó lo que tenía que pasar estimado mío y cómo te sentiste porque bueno lo comentas nunca habías estado si tan expuesto tantas cámaras por todos lados este cómo te sentiste cómo cómo te cómo fue esta esta sensación de estar vigilado todo el día y micrófonos y micrófonos que era peor porque tenías micrófonos hasta en el baño de la yo me mentalicé me hice una pregunta parecida a barcelata en el programa y porque parece que estás tranquilo dije porque mente desde que dije que si acepté dos cosas me puso una estrategia primero olvidarme de que en lo mediado posible que tenía cámaras y actuar como si estuviera en una fiesta de jardín con vecinos desconocidos de aquí donde vivimos en moleros de su una y dos e ir a divertirme o sea mi obsesión era divertirme ya que digo ya que voy no puedo ir ahí como una oveja degollada o como a poner cara de sufrimiento tal digo no pues es que vamos nos divertimos me gusta mucho viajar era colombia vi la parte de la aventura y dije pues le damos y entramos hoy pero yo creo que esto también les ayuda a fortalecer los lazos entre parejas porque definitivamente una experiencia pues nueva para los dos y nueva para los dos efectivamente nos fortalecimos es que yo no sé cuánto porque realmente somos una pareja bien estable consciente de lo que es lo que somos de quienes somos de cuánto nos amamos de la familia que que tenemos por eso es que lo vimos como más aventurero sabes más que ir a fortalecer si bien es cierto que estos días está desconectada del mundo y de la tecnología me sirvió para estar más concentrada en atender a Chuyo estar en la competencia estar en la convivencia también es cierto que que no volvimos como tan diferentes yo no sé tú qué piensas de esto somos quienes somos y tenemos una relación muy fuerte y muy estable te gustaron las cámaras ya te gustó tener tantas cámaras hay si le encantó que si cumplí tanto mi palabra que teníamos un servicio o sea teníamos la habitación era compartida con otra pareja pero teníamos nuestro turno de horarios y cuando nos metíamos a duchar en un par de ocasiones salí de la vida del baño tal cual me trajo dios que de la poca percepción que tenía ya en ese momento de las cámaras otra cosa fueron los micrófonos que de los micrófonos y salí un poco paranoico porque cuando nos fuimos al primer hotel después de que salimos que toda apagé todos los aparatos electrónicos digo no vaya a ser que tengan enchufes o que sigan oyendo era de la propia empresa y todo dije déjame por si acaso para poder dormir tranquilos y bueno como experiencia pues fue pues una más divertida me sirvió para entender un poco más el mundo en el que vive mi esposa y en ese aspecto fue positivo y lo más una de las cosas que además sirvió de diversión también fue a ver a y desesperada sin teléfono 10 días lo gozó pero yo lo disfrutaba y si no si lo disfruten fíjate que igual que no quería ir antes después tampoco quería marcharme eso es la verdad estaba ya había hecho clic con la gente era como estar en un hotel dice si los huéspedes del hotel son buena gente si estás bien atendido si el hotel es hermoso tenía todo tipo distracciones gimnasio tenía tenía alberca y después que te falta no yo me hubiera quedado en lo que se dio en llamar el cuchitlí que eso le puso el nombre el rey grupero beto se lo puso porque el nombre originario de la productora era el calabozo pero como empezó a hacer una canción con el cuchitlí a llamarlo cuchitlí el beto pues ya se quedó cuchitlí todo el programa que era una habitación que no tenía ninguna comodidad en medio del jardín sin aire acondicionado una cama lucida dura dicen que les picaban los mosquitos que cuando llovía se emitía el agua no tenía cortinas entonces era como pesadito estar ahí era hasta coqueto cualquier me hubiera hecho las delicias de cualquier niño y una persona adulta pues que tenga un espíritu un poco de aventura porque tenía las ventanas efectivamente muy abiertas no tenía cortinas pero la cama estaba bien se veía muy limpio es como una como si fueras de camping pero con una cabaña a toda una experiencia divertida se nota que definitivamente se divirtieron aunque pues un poquito el rato que los pudimos disfrutar ahí pero pues bueno ya a ver si los invitan para otros programas porque yo veo que ya suya muy entrado en este mundo del espectáculo no te creas le cuesta trabajo y bromea mucho con él pero si se convirtió en un personaje central en un personaje determinante a pesar del corto tiempo porque le tomaron cariño la mayoría de ahí hombres y mujeres me atrevo a decirte que todos a excepción de bueno te iba a decir vanessa pero no porque vanessa es mi hermana y lo conoce muy bien ha estado vanessa en nuestra boda en el conquisto de nuestro hijo en momentos importantes algunos alegres otros tristes pero vanessa arias siempre ha estado que es la sorpresa una de las sorpresas que ya se reveló en el reality el pasado jueves y que hoy a las 8 de la noche no se lo pueden perder porque vamos a ver cuánta inestabilidad puede cambiar la llegada de vanessa a la casa de de inseparables entonces bueno no nos tocó esa parte pero si lo que vivimos lo hemos disfrutado al máximo estamos muy agradecidos con nuestros compañeros de lo bonito que se expresaron de nosotros como pareja nos nombraron el caballero y la dama o la dama y el caballero y cuando cuando salimos hubo muchísimas lágrimas por parte de nuestros compañeros y les dijimos que no cambiaría nada el hecho de que algunos no pudieron votar por nosotros porque digo no pudieron porque como quedamos con soraya y con jorge una pareja también muy querida que tenía amistades soraya dentro de la casa votaron por la amistad pese a que esas parejas nos habían dicho que iban a votar por nosotros en caso de que otra pareja hubiera estado eliminada que era daphne y jesús nos dijeron todos es que vamos a votar por ustedes nosotros nunca pedimos te digo ningún voto dijimos ustedes decían ustedes decidan pero al final con soraya y jorge bueno se dividió la votación quedamos empatados y tuvieron que decidir por quien tenía menor presupuesto pero de haber entrado vanessa áreas antes yo se hubiera contado con su voto con los ojos cerrados y tal vez la historia se las estaríamos contando de otra manera nos hubiéramos llevado 20 mil pesitos más de casa mejor mejor oye lily pues ya por último invito a la gente aquí de ciudad juárez del paso que vean inseparables no se lo pueden perder por supuesto sabemos que hay una diferencia de horario ahí no una hora menos una hora menos bueno aquí lo echan a las 8 sería ya las 7 de la noche a través de canal 5 de lunes a jueves inseparables tercera temporada no se lo pierdan por favor se va a poner muy intenso porque los personajes hicieron un casting excepcional yo decía que era el arca de noé una especie de cada de cada uno no como le decías tú y una especie de cada estamento social de cada son de diferentes edades de diferentes grupos sociales el veto pues hay un pero más bien y tal los peruanos un peruano salvadoreño yo no estudiando el toque europeo ahí estaba el toque de miami también en fin había sí y después bueno pues tenías gente que venía de muchos realities y que eran competidores natos o sea la mayor parte de las que creo que hacemos la única pareja que no teníamos ninguna experiencia en real y si se notó sí es un casting muy variado y que no les sorprenda hay una pareja que se llama ismael y birna ellos son actores son peruanos pero hicieron muchas telenovelas en miami porque este programa también se va a empezar a transmitir en un imás en miami a partir del 17 de mayo allá duran dos semanas porque lo echan de una hora cada capítulo entonces dura dos semanas y trajeron a esa pareja que tiene pues su club de fans o su historia su trayectoria en miami y también a juan manuel y a chema su novia su esposa que son gente de miami maché perdón maché que me parece se conocieron en un reality también allá que no les sorprenda porque si son personajes a lo mejor para nosotros no tan conocidos pero tienen su porqué el estar ahí y sobre todo esta entrada de vanessa arias ya verán como es mi amiga de intensa tiene un gran corazón es muy competitiva y ella tiene su su onda sabes que esa onda a lo mejor no les puede gustar a muchos y a lo mejor ahí logra alguna que alguna o alguno se desestabilice emocionalmente porque todos nos sentíamos ya los dueños de la casa en esa semana con derechos de todos a ver cómo se va se va desarrollando a partir de este lunes a las siete de la noche con ustedes ahí en Ciudad Juárez por canal cinco inseparables pues muchas gracias Lili ya por último Lili pasan los tus redes sociales para que la gente te siga claro claro en instagram y en facebook me van a encontrar como Lili brillante y conductora está verificado para que porque hay otra que me ganó el nombre entonces Lili brillante y conductora de la palomita y en twitter estoy como la brillante para que por favor me sigan a través de mis redes claro que sí pues muchas gracias que gusto tenerlos aquí en la frontera y pues bueno esperamos verlos muy pronto ya sea a ti Lili está haciendo otra foto o ya si Chuy se anima a meterse algo del espectáculo pues también voy a ser su manager mucho gusto gracias por el día de hoy que tengan un excelente día